Después de conocer cómo la pobreza afecta a la educación, el día de hoy vamos a ver cómo ha trascendido a lo largo del tiempo. En un comparativo en la medición del índice de calidad de vida municipal de los 20 municipios más poblados, Ciudad Juárez ocupa el número 17 en la comparación que se hace de los avances y retrocesos de la ciudad. Lamentablemente, con respecto a los datos de pobreza, no se pudieron obtener información que pueda ser comparativa, porque se movieron algo la forma en que Inegi constantemente mide esta forma de pobreza y arroja algunas situaciones. Arroja, por ejemplo, que hay un porcentaje de familias que sus hijos se acuestan sin comer, por ejemplo, sin haber tomado un alimento durante el día, etc. Y de alguna manera nos ayuda a tratar de visualizar cómo ha estado la pobreza. Del 2005 al 2010, la población aumentó el 6% y la mancha urbana un 61.5%, con una desproporción de un 34%. ¿Qué hemos notado? La pobreza no se ha abatido definitivamente, sí ha ayudado un poco el crecimiento del empleo, no lo podemos negar, porque ha disminuido un poco el porcentaje de población que de alguna manera dice que su economía está peor. O sea, sigue habiendo un porcentaje importante de la población que dice que su economía está peor, sobre todo en las zonas extremos de la ciudad, hacia el sur de la ciudad, o hacia la parte de Anapra y todo lo que es el norte hacia arriba. Todavía hay un porcentaje importante de personas que dicen que con el ingreso a las familias, a pesar de que hay trabajo, etc., no les es suficiente. ¿Sabes que sí? Por muchas razones. Lo que pasa es que al alejarte, al dispersarse la ciudad, y de hecho nosotros tenemos un estudio donde hicimos estas estimaciones, al dispersarse la ciudad te quedas más lejos de las fuentes de trabajo, te quedas más lejos de los lugares de la escuela, y aunque tú tengas un empleo, el costo de trasladarte, el tiempo, etc., hace que tú tienes un salario que no te sube así, entonces tú tienes un ingreso que después todo lo que tú necesitas para poder acercarte a donde están las escuelas de tus hijos, o a llevarlo, si es que te tocaron ubicadas, por ejemplo, como ciudad universitaria, no tan alejadas, esto sí ha hecho que se vea mermado en cuanto al gasto de las familias. Entonces, una forma de medir la pobreza de ingresos es tu poder adquisitivo. La pobreza en el caso de la ciudad de la frontera estaba más vinculado al tema de accesibilidad a infraestructura y a servicios públicos, es decir, las ciudades mexicanas de la frontera crecieron muy rápidamente producto de la atracción de los flujos migratorios, crecieron muy rápido en términos espaciales, y había muchas zonas de la ciudad de fraccionamientos o zonas que no tenían infraestructura, no tenían pavimentación, no tenían drenaje, o no tenían agua, y eso hacía diferente el tema de la pobreza de la frontera a otras ciudades del interior. Se hablaba mucho que, por ejemplo, en otra ciudad cualquiera, las personas no tenían acceso a empleo porque no había empleos, aquí sí había muchos empleos, y que la pobreza de ellos estaba más vinculada al ingreso, aquí lo vinculábamos más al acceso a bienes urbanos. Entre el 2005 y el 2007, se aprobaron cinco planes parciales, los cuales agregaron más de 14.600 hectáreas susceptibles de urbanización. Mira, sí es un cambio importante porque años atrás, y yo te voy a dar por ejemplo 2010, 2009, 2008, donde hay datos sobre el nivel de pobreza, etc., había una crisis económica fuerte y crisis de inseguridad, que hizo perder muchas fuentes de empleo, que hizo perder infraestructura en la ciudad. Entonces, definitivamente la pobreza era mayor en ese momento. ¿Por qué? Porque había familias en que se había perdido el trabajo, o sea, ni siquiera había ingreso, había familias en donde a lo mejor trabajaban dos y ya nada más uno, donde a lo mejor ninguno, entonces se recortaron turnos laborales, etc. Entonces, añádele al problema de pobreza todavía ese factor de que había crisis. Mira, los estudios muestran que no hay una relación directa entre la pobreza y la violencia, es decir, no necesariamente las zonas más pobres tienen que ser más violentas. Sin embargo, sí hay ciertas condiciones, sobre todo en términos de infraestructura o de necesidades de infraestructura física, que hace que ahí se puedan cometer más delitos y que nos generen mayores indicadores de violencia por no tener acceso a escuelas, o a calles pavimentadas, o alumbrado público. Si tú me hablas de Anabra, tú me estás hablando de Anabra y me estás hablando, por ejemplo, de Riberas del Bravo. Ambas son consideradas zonas donde hay índices de pobreza, por el nivel económico, por la infraestructura, por lo que quieras. Pero, por ejemplo, en Anabra los terrenos son muy grandes. Las casas así sean de block, de madera, etcétera, tu terreno es amplio y a lo mejor vives menos hacinado. En Riberas del Bravo las casas son pequeñitas, son de block, pero son muy pequeñitas. Y entonces a lo mejor si tú mides hacinamiento, yo, nosotros nos dedicamos a hacer estudios y hemos hecho estudios en donde en una casita de ese tipo, de ese tamaño, viven hasta 12 personas, 18 personas, niños, adultos, etcétera, en un pie de casa. Entonces tú hablas de problemas de hacinamiento, que eso también genera conflictos sociales y genera muchas situaciones. Entonces, y es un tema de pobreza también. Entonces, bueno, ¿en qué comparamos? ¿Cuál es la diferencia de la pobreza? También en algunas zonas pueden tener al mejor pavimento y en la otra no, pero a pesar de que no hay pavimento, ya tienen, hace algunos años no tenían drenaje, no tenían agua y ya tienen drenaje, ya tienen agua, han mejorado, o sea, es un tema muy delicado como comparar esos puntos porque son varias situaciones. Solo el 25.30% de la población de Juárez no vive en pobreza ni es vulnerable a ella. En nuestra siguiente entrega estaremos presentando las conclusiones de cómo es que se vive la pobreza en Ciudad Juárez. Con imágenes de Javier Vargas, Voz Informativa, Alejandra Polano.